Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal María de Todos los Muños. Gracias por suscribirse. Hoy les traigo el turbante dona. El turbante dona es fácil y aparte está la moda. Hasta rimo. ¿Qué tela necesitamos? Puede ser una tela magali, una licra colombiana, una licra en algodón. Puede ser también Liverpool. Son las telas que me facilitan este turbante. O puede ser alguna playera que ustedes tengan, que tenga un poco de licra o una blusa, también nos puede servir. Y aparte que reciclamos, ¿sale? Entonces ahí va el material. Una tira de tela magali de 1.67, un metro con 67 centímetros o dos metros de largo con siete de ancho. ¿Para qué? Esta es la que nos va a hacer la dona. Un rectángulo de tela magali de 42 centímetros de alto por 46 de ancho. A lo largo 46 tiene que estirar. Este es para de tres a seis meses, son las medidas. Un cuadro de tela magali pequeño de cuatro por cuatro centímetros, que lo vamos a utilizar para coser y para tapar por la parte de atrás. Nuestras medidas en un recién nacido son 33 por 42. De tres a seis meses, 42 por 46. De seis a doce meses, 46 por 50. De doce a veinticuatro meses, 50 por 54. De dos a cuatro años, 50 por 58. Un estándar de así que le puede servir a las niñas, 56 por 61. Y en un adulto, 60 por 65. Tijeras, hilo, aguja, lápiz o jabón. Pero yo lo voy a utilizar con lapicera para que ustedes lo noten mejor en el video, ¿sale? Va. Tenemos ya nuestro rectángulo. Acuérdense, yo estoy haciendo uno de tres a seis meses. La pregunta que me hicieron mucho en el otro video, que ¿cómo tenía que estirar la tela? O que ¿cómo? ¿Dónde era? ¿Dónde era 46? ¿O era dónde iba 42? Siempre en todas, en todas las medidas, siempre hay uno más grande, vean. Aquí, ¿cuál es el más grande? 42, 46. Quiere decir que hacia los 46 tiene que estirar a los 42, 50, 54, 58. Ojo. Y el que quede más pequeño va a ser la altura de mi, va a ser la altura de mi turbante. Ejemplo. Este, 42 de alto. Quiere decir que aquí, aquí, me tiene que medir 21 centímetros, ¿sale? Espero que quede claro. Si no, con mucho gusto, yo les contesto, mándenme un mensaje y aclaramos eso. Entonces, miren, 42. Este es 42 por 46, quiere decir que 42. Este es mi 42 y este es mi 46. Ojo. 42 a lo alto. Este 42 es a lo alto y a los 46 tiene que estirar. Esta tela estira hacia un lado, miren, solamente así. Hacia arriba no. Miren, ¿ven? Vean, queda rígido. Entonces, quiere decir que yo la tengo que... Tiene siempre... Tener mi tela tiene que estar así. Si es mi tela una licra, pues no importa, pero la magali, como es más económica, nada más estira para un lado. Yo aquí tengo mis 46 centímetros hacia lo... hacia lo ancho y 42 hacia lo largo, ¿sale? ¿Qué hago? Tomo mi rectángulo y lo voy a doblar a la mitad. Ahí está. Ahí vamos bien. Ahora, ¿qué sigue? Tomo mi esta parte y la voy a poner esta mitad así. Vean. Así. Ahora, ¿qué va a pasar? Ustedes van a tomar su lápiz. Siempre... Me acuerdo de mi mamá que mucho siempre utilizaba ya cuando cosía, con un jabón. Cuando ya les queda una tira de jabón, esa la utilizan para marcar y cuando se lava, pues se borra. Y yo voy a utilizar una lapicera. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer un cuarto de círculo, así. Vean. Voy a mover un poquito mi... para que me quede. Vean. Voy poniendo así como que puntadas para que más fácil... al momento de cortar. Vean. Ahí está. Vean. ¿Se alcanza a ver? Están mis puntadas así. Ahora yo, por este lado, voy a pasar mis tijeras. Estoy tomando los dos dobleces. Vean. Por eso es el lápiz. Por si se equivocan, pues no hay ningún problema. Ahí está. Y así. ¿Y cómo nos queda? Nos queda un... así, doblado, nos queda un medio círculo. Vean. Así. ¿Qué sigue? Voy a tomar mi aguja con hilo y voy a empezar a hilvanar de aquí. Puede... bueno, yo voy a empezar de este lado. Es lo mismo por cualquier lado. Voy a tomar mis dos lados. Vean. Aquí están mis dos telas y voy a empezar a hilvanar. Hilvano, hilvano, así. Vean. Y voy a hilvanar todo. Y metí... y yo tengo que llegar así. Miren. Tengo que hilvanar. ¿Y ahora qué va a pasar? Déjame pongo aguja mía al otro lado porque no tengo. Ahí voy, ahí voy. No se me desespere. Listo. Ya casi vamos a terminar de hilvanar. Lo aventajé para que el video no se les haga largo porque quieran o no, la dona es tardado porque este turbante es un poco más tardado que el anterior. Vean. Así ya está mi turbante. Ahora tengo que unir este lado con este. Entonces empiezo a coser. Y yo aquí, yo ya tengo como el 70% de mi turbante. Entonces, aquí está mi turbante. Ahora que prosigue. Sigue la tira. Yo tengo mi tira. Yo la voy a hacer con dos dedos. Así. Miren. No le voy a hacer nudo ni nada. Ahí está. ¿Qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a meter. Y hasta acá. Miren. Está hacia abajo. Lo voy a introducir. Y lo voy a sacar. Y de aquí lo voy a jalar. Así. Para que me quede más pequeño. Y de eso se va a tratar. Voy a girar. Miren. Este lo voy a colocar así. Para. Con las vueltas. Se va a ir tapando. Es cuestión de paciencia. Miren. Aquí ya se me hizo. Mi duna. Ahí va. Poco a poco. No se desespere. Ahorita no nos vamos a estar fijando. Que nos queda quedar. Porque ya al final. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que nuestra tira. Este lado se haga así. Y así. Para tapar. Para que se mire mejor. Y vamos a jalar así. Así. Y así vamos a hacerlo. Es cuestión de paciencia. Si ustedes creen. Lo que pasa que de esta tela de ancho. Trae un metro. 67 centímetros de ancho. 67 centímetros de ancho a la tela. ¿Qué va a pasar? La niña para empezar. Se la va a quitar así. Entonces no tiene caso. Hacer algo que le quede pesado. Vamos a seguir así. Hasta que ya nos quede así. Bien. Esta dona ya casi está. Como les decía. Este lado va hacia adentro. Y este también. Para que se mire mejor. Igual. Ya va a estar aquí más cerrado. Pero de todos modos. Si miro que este lado. Miren. Este lado se me quiere. Ah. Lo meto. Salir. Lo meto. Este lado hacia adentro. Y este lado hacia adentro. Así. Vean. Como se mira mi tela. Ya no se mira. Este lado. Así. Y lo meto. Y lo saco. Este turbante se ve muy bonito. Como en una niña grande. O una niña más. En todo. Se ve muy bonito. En la edad que sea. Entonces miren. Así. Es como me queda mi dona. Ya no me alcanza a dar una vuelta. Entonces. ¿Qué hago aquí? Yo voy a cortar. Y. Yo con mi aguja. Voy a rematar ahí. Yo lo voy a hacer ahorita de otro color. Para que ustedes lo noten. ¿Sale? Ustedes lo hacen verde. Yo lo voy a poner de este otro tono. Porque si no. No se va a notar en el video. Ahí va. Bien. Aquí así. Bien así. Y como que lo doblo. Aquí tapamos nuestro nudo. Aquí le voy. Y el vano. Trato de. Meter la aguja. Para que me agarre las telas que están debajo. Y no se me vaya a salir. Bien. Vean. Ahí está. Así. Entonces. Así es como rematamos. Nuestra. Dona. Ahí va. Ahora sí voy a necesitar. Hilo verde. Miren. Se mira muy elegante. Ahora que voy a empezar a hacer. Voy a coser. Mi dona. Con el turbante. Los voy a tratar de unir. Hay quienes me van a decir. ¿Por qué no lo pegas con silicón? Porque si yo lo pego con silicón. Va a tener menos tiempo de vida. Nuestro turbante. Y pues. No queremos eso. Queremos que nos dure varios. 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 Varios días. No días. Meses. ¿Sale? Que lo goce la niña. Entonces ponemos nuestro. Aquí voy a poner mi aguja. Voy a jalar. Y voy a unirme. Esta tela. Con mi turbante. Con mi dona. Jalo. Así. Poco a poco. Háganlo despacio. Para que les quede mejor. Esto lo pueden dar. Más caro. Porque es más tardado. Que el otro. Más caro. Vea. Así. Ya nada más nos queda. Tenemos un cuadro. De 4 centímetros. Por 4 centímetros. Que yo lo voy a utilizar. En la parte de atrás. Así. Yo tengo mi cuadro. Y esta parte de aquí. La voy a doblar. ¿Para qué? Para tapar. Para darle una mejor presentación. Al turbante. Hay quienes hacen un círculo. Y lo pegan. Yo no lo pego. Porque pues yo quiero que. Pues que le dure más tiempo a la niña. ¿Sale? Y vamos a hacer puntadas pequeñas. Ojo. Ustedes las hacen pequeñas. Así. Así. Ahora de este lado igual. Yo voy a hacer un pequeño doble. Así. Y jalo. Ahora de este lado voy a hacer otro pequeño doble. Y ya casi vamos a terminar nuestro turbante. Ya nada más vamos a rematar aquí. ¿Y qué creen? Ya lo terminamos. Las medidas. Las que yo tengo. O si ustedes tienen otras medidas. Adelante. O si ustedes quieren medirle la cabeza a la niña. Y sacar sus propias medidas. Para que le quede más exacto. Perfecto. ¿Sale? Yo nada más les quiero dar una. Así decirles. El procedimiento. Ahí va. Ahí está. Y ya. Rematamos. Yo para rematar. Lo voy a rematar arriba. Voy a introducir la aguja aquí. Así. Ahí está. Ya nada más vamos a hacer un nudo. Y vamos a rematar. Y listo. Vamos a cortar. Y así es como terminamos nuestro turbante. Dona. Ojalá les guste. Y lo puedan llevar a cabo. ¿Sale? Bueno. Eso es todo. Muchas gracias. Y gracias por seguirme. Y gracias por suscribirse. Y si les gusta. Compartan el video. Ya saben. Mi nombre es Mónica. Pero mejor conocida como María de Todos los Muños. Gracias. Que estén muy bien. Saludos. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que se hace?